En la alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los tres grandes arcángeles, Santos, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Quiero ofrecer esta Eucaristía por todos los que llevan estos nombres, Miguel, Miguelina, Gabriel, Gabriela, Rafael, Rafaela. Por las comunidades que llevan el patrocinio de San Miguel en Barrancas, en Abejales, en San Simón, San Rafael de Cordero, San Rafael del Piñal y San Gabriel en San Lorenzo. Vamos a pedir que tengan entusiasmo evangelizador. Pedimos por la vida del Señor Miguel Méndez, de Jesús y Jesús Emanuel Rojas en su cumpleaños. Pedimos también por todos nuestros enfermos, en especial vamos a pedir por los sacerdotes enfermos, de manera especial el Padre Jesús Mora Calderón y el Obispo Carlos Cabeza de Punto Fijo, que están, pues, recuperándose del COVID-19. Pedimos por el eterno descanso del doctor Ramón Chávez y de su papá, de Jorge Alirio Rondón y María Luisa González. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 ten piedad Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol de San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama diablo, y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense de los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos, delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy la fiesta de tres arcángeles. Que, de acuerdo a la tradición y a la enseñanza y la parte bíblica de donde nace esta festividad, fueron los que de manera especial recibieron un encargo de parte de Dios. Uno de ellos, Gabriel, el que se le apareció a la Virgen María y a San José para anunciar el misterio de la encarnación. Rafael, allá con Tobías y su esposa, es medicina de Dios con el anuncio, eso de la salud espiritual, corporal y la protección del matrimonio. Y Miguel, que significa quien como Dios, que representa la fuerza que Dios, a través de su arcángel, muestra para vencer a otro que había sido arcángel, pero se rebeló contra Dios, Lucifer, o conocido también como Satanás. Ahora bien, quisiera comentar dos ideas que son importantes, porque una de las cosas que a veces tenemos nosotros son las distorsiones. Y distorsiones que no vienen tanto del cristianismo, sino de filosofías, o teodiseas, o manifestaciones religiosas de otras religiones. Y entonces, a veces, nosotros nos conseguimos cursos sobre ángeles, o la importancia de los ángeles, pero de tal manera que incluso le damos más fuerza a los ángeles que a Dios. ¿Qué significa la palabra ángel? Y ahí entonces comenzamos a descubrir que la gente no sabe lo que significa eso. Ángel, todo el mundo dice, bueno, es un espíritu que tiene unas alas y que vuela por aquí y vuela por allá, el ángel de la guardia, el que nos protege. Esa es otra cosa. Ciertamente, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guardia. Pero la palabra ángel, y nos puede esto ayudar entonces a entender el significado doctrinal y teológico de un arcángel, de un ángel. La palabra ángel, en griego, significa el que anuncia. De ahí viene, después, evangelio, el buen anuncio, la buena noticia. Entonces, ángel es aquella persona que anuncia un mensaje de Dios. Sea porque lo inspire, sea porque lo dirige, como es el caso de Gabriel con María y luego con San José. O porque a través de sus actos, si pudiéramos hablar así, como nos refleja hoy el libro del Apocalipsis, en el caso de Miguel, está mostrando el fuerza, la fuerza poderosa de Dios para eliminar el mal y vencer al demonio. Entonces, ángel es aquella persona que tiene un anuncio de salvación para nosotros. Y fíjense que en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, el Espíritu le dice al ángel de cada iglesia, y aquí la palabra ángel no es solamente el Espíritu, sino aquella persona que debe transmitir el mensaje de salvación a la iglesia correspondiente. Y en el caso de los arcángeles, arcángel significa los primeros, como que si hubiera, pues, ciertamente, porque nos lo dice la Escritura, la diversidad de órdenes de los ángeles, son aquellos que tienen una misión muy, pero muy particular. Y esa misión es, en el caso de Gabriel, introducir la encarnación. En el caso de Rafael, introducir siempre la protección de la salud espiritual y corporal que viene de Dios. Y en el caso de Miguel, la fuerza poderosa que siempre vencerá el mal. Por eso hoy nosotros, al celebrar esta fiesta de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, pues, tenemos la oportunidad, entonces, de centrarnos en el verdadero sentido de los ángeles. No son solamente espíritus que andan por aquí. El espíritu de la buena suerte, el ángel de la muerte, el ángel de no sé cuánto. Y resulta que el ángel de la muerte, lo único que sabemos es que es el demonio, ¿verdad? Pero los otros ángeles son ángeles que anuncian la vida. Entonces, dejémonos de esas tonterías que a veces hay por aquí. No, voy a hacer el curso de ángeles. No, voy a hacer una novena a los ángeles como si... Y olvidando que son enviados de Dios. Y son enviados de Dios para un anuncio siempre lleno de salvación. El anuncio que viene de Dios es siempre de salvación. En el caso de Gabriel, en el caso de Rafael y en el caso de Miguel. Vamos a continuar nuestra celebración pidiéndole a Dios que a través de los arcángeles nos siga dando su medicina, su regalo de amor y su fuerza poderosa para destruir al mal. Que Dios nos bendiga y que con los santos ángeles Miguel, Gabriel y Rafael podamos seguir nuestro camino sabiendo que ellos nos anuncian un mensaje de salvación. Amén. Con la intercesión de los arcángeles pedimos hoy a Dios por el Papa. Hace unos, algunas horas nos hablaba a través de la audiencia general de que tenemos que preocuparnos sobre todo por los más pobres. Que esto se haga realidad. Roguemos al Señor. Te lo pregunto, Señor. Por las comunidades de Abejales, de San Simón, de Barrancas, de San Lorenzo, de San Rafael del Piñal y San Rafael de Cordero y todas las demás comunidades e instituciones que llevan el patrocinio de los santos arcángeles. Pedimos también por todos los enfermos, en especial los de COVID-19, por los sacerdotes y obispos que están enfermos aquí y en el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que seamos capaces de seguir acompañando con nuestra solidaridad a los que más sufren, en especial a los migrantes, a los nuevos migrantes que están buscando salir de Venezuela, huyendo de este país que ya no les da nada. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que el Señor toque el corazón de nuestros gobernantes para que entiendan que los derechos humanos no son solamente los de los políticos, sino los de todo el pueblo. Y que de verdad, verdad, hay que corregir todas aquellas cosas que están destruyendo la paz social. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos con cercanía y cariño y gratitud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios de la vida y del amor, recibe estas peticiones que te presentamos por intercesión de los santos arcángeles que anuncian el mensaje de salvación de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy queda sobre ese altar, nuestras vidas, oh Señor, no solo el mensaje de salvación. Hoy queda sobre ese altar, nuestras vidas, oh Señor, no solo el mensaje de salvación. Es que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que llevado a tu presencia por manos de los ángeles los recibas con bondad y nos sirva para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y proclamar tus alabanzas por la creación de los ángeles y los arcángeles objeto de tu complacencia el honor que le tributamos manifiesta tu gloria y la veneración que merecen es signo de tu inmensidad y excelencia sobre todas tus criaturas por eso con los ángeles, los arcángeles y con toda la corte celestial cantamos el himno de tu gloria santo, 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 santo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana, oh sana, oh sana oh sana, los ángeles cantan oh sana, oh sana, oh sana oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana oh sana, los ángeles cantan oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tus hijos Ramón, Jorge Alirio, María Luisa a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los santos arcángeles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con certeza de ser hijo de Dios decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén decimos todos con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la grita presente en la Eucaristía lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu santo consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor amén oh buen Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial al manjar al alma fiel en celestial al manjar indigno soy confieso avergonzado de recibir la santa comunión Jesús que ves mi nada y mi pecado prepara tú mi pobre corazón prepara tú mi pobre corazón oh buen oh buen Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial al manjar al alma fiel en celestial al manjar oremos que nos fortalezca señor el pan celestial que nos ha alimentado para que caminemos seguros por la la senda de la salvación bajo la custodia de tus alas por jesucristo nuestro señor queremos encomendar a la virgen maría a todas las parroquias que llevan y comunidades instituciones que llevan como patronos a san miguel san rafael y san gabriel incluso aquellos amigos sacerdotes conocidos conocidos desconocidos que llevan el nombre de miguel de rafael y de gabriel pues que dios les siga bendiciendo y pedimos también por la salud de todos nuestros hermanos que tienen el covid-19 por los médicos vamos a pedirle a la virgen que les proteja diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte queridos amigos hermanos quisiera compartir con ustedes dos cosas en esta fase antes de la bendición la primera de ellas es muchas personas nos han llamado porque circulan por las redes algunos anuncios pidiendo ayuda económica para el padre jesús mora calderón ciertamente que todos los costos no solamente para él sino para cualquier persona pues son muy altos en este momento pero su hermano que lleva el control dijéramos de todo lo que tiene que hacerse y mi persona hemos pensado que hay personas que a lo mejor con buena intención están creando un poco de confusión mandando estos mensajes aquellas personas que quieran ayudar pueden hacerlo directamente aquí a la curia o a su hermano Leonardo que es el que lleva dijéramos la coordinación de todo lo que tiene que ver con su salud estamos pidiendo sobre todo algunos insumos tapabocas N95 algo de oxígeno también y alguna medicina que ya afortunadamente hemos conseguido pero estén pendientes pero también tengan cuidado porque hay gente que de pronto con muy buena intención hace pero también otras personas que a lo mejor lo que buscan es pescar en río revuelto entonces por favor los sacerdotes todos saben que cuando hay alguna necesidad se centraliza a través de la curia de algún sacerdote o directamente de algún familiar del sacerdote enfermo pero la segunda cosa que yo quisiera decir con todo temor y temblor porque hace algún tiempo yo hablé de la especulación y me cayeron encima diciendo que yo estaba en contra del progreso yo no estoy en contra del progreso yo no estoy en contra de los empresarios por favor lo que estoy en contra es de los especuladores y no me vengan a decir a mí que no hay especulación no me lo vengan a decir una medicina que se requiere no solamente para el padre Mora Calderón sino para cualquier persona que esté enferma de COVID además de que hay que pagarle en dólares en este país que no gana nadie en dólares ni en pesos pues el precio que hemos conseguido de esa medicina es seis veces más barato que lo que están vendiendo algunas farmacias aquí en San Cristóbal si eso no es especulación explíquenme los economistas los que se rasgaron las vestiduras cuando yo denuncié la especulación diciendo que yo estaba en contra que yo no sabía nada yo no sé nada de economías afortunadamente no sé nada de economía pero la especulación no es economía la especulación es pecado mortal pecado mortal y máxima en una situación como la que estamos viviendo hay muchas personas que no tienen dinero como una persona que gana un sueldo mínimo que ya no es un dólar es menos de un dólar puede pagar una medicina una sola una sola ampolla y tiene que hacerse ocho ampollas por más de 500 dólares cuando el precio del distribuidor y que aquí en San Cristóbal algunas personas lo venden a un precio dijéramos de distribución son 110 dólares explíquenme los economistas los empresarios que se rasgaron las vestiduras cuando yo hablé hace algún tiempo de la especulación ¿qué es eso? porque está bien que se gane yo no estoy en contra de la ganancia porque hay que pagar desde el transporte hasta las vacunas que hay que pagarle a la Guardia Nacional porque eso es verdad y no me vengan a decir que es mentira porque es verdad pero una cosa es pasar de 100 dólares a 520 540 como lo están vendiendo en algunas farmacias de aquí y de otras partes del Estado si eso no es especulación dígame qué es si eso es economía normal entonces dígame dónde está la justicia social por eso yo quiero denunciar y reclamar que ya basta está bien que ganemos está bien que le saquemos un usufructo normal dentro de lo normal pero no en la especulación porque eso después el día que tengan que enfrentarse con el Señor en el juicio final no sé cómo lo van a justificar y repito no lo estoy diciendo solo por el Padre que tenemos enfermo los sacerdotes que tenemos enfermos sino muchas personas que no tienen ninguno de nosotros gana en dólares eso ya es un desastre que estamos viviendo ¿verdad? pero si les pido por favor a aquellos que se dedican a la especulación que lo dejen y aquellos que se ponen bravos cuando uno habla de la especulación díganme entonces con qué pétalos de rosas hay que tocar este problema porque yo creo que ya basta ya basta de tanta especulación y ya basta de que se estén aprovechando de los más pobres de los más necesitados y no solamente de los más pobres en el sentido del dinero sino de los vulnerables de los enfermos le llamo la atención y le pido a Dios que toque el corazón así como le pedimos a Dios que toque el corazón de los gobernantes para que nos sigan mandando cosas o nos manden cosas que se necesitan para nuestros hospitales que toque el corazón de aquellos que especulan con el dolor de la gente especulan con la necesidad el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe y les proteja siempre a seguir animados anunciando la salvación de Jesucristo podemos ir en paz Feliz día para todos con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está para un espíritu con Dios Jesús